A 18 días de que la Corte Internacional de La Haya emite el fallo acerca del diferendo marítimo entre Perú y Chile, la gobernadora Dora Kiwe llamó a la tranquilidad y a la unidad de todos los sectores de Tacna. En unidad y con tranquilidad y sin triunfalismo debemos esperar el día 27 de enero cuando se dicte la sentencia del planteamiento de Perú sobre el diferendo marítimo en el Tribunal Internacional de La Haya. Por otro lado, instó a las autoridades a no buscar protagonismos ni utilizar el contexto para sacar provechos particulares. Casos específicos, como de la congresista nacionalista Natalie Condori, quien en un primer momento propuso declarar feriado no laborable el día 27 de enero para esperar el resultado, planteamiento que posteriormente fue criticado y descartado. Felicita o se agradece la preocupación de algunos líderes políticos de la región de Tacna, pero yo creo que acá todos debemos sumar y nadie debe tratar de aprovechar este tema para réditos políticos. Yo creo que acá los intereses personales y políticos quedan de lado porque acá el único interés es país, es nuestro país que es el Perú y por lo tanto todos debemos sumar en este momento. Ante el preocupante silencio de las autoridades locales y regionales, la gobernadora indicó que tienen las puertas abiertas de su despacho para conversar y emitir un solo pronunciamiento. También extendió la invitación a los líderes políticos, sociales y del empresariado tacneño. Todos nosotros, todo el país, todos los peruanos de buen corazón unidos fraternalmente y también con mayor razón todos los tacneños también debemos estar juntos, unidos, sin tener digamos una cabeza acá que pueda representarnos. Todos debemos ser un solo grupo, un solo puño. Señaló que han sostenido reuniones con autoridades de Arica con la finalidad de mantener la calma y serenidad entre las dos ciudades, principalmente a partir del lunes 27 de enero, fecha en que se dará a conocer el fallo.